Y este beso bien grande es para todas esas personas que han entrado a MySpace Porque yo te he permitido entrar a un espacio Riela la voz, recuerda que es Sonja underscore cortez con Z de sobra Entra a MySpace y este beso es para ti, mira Para que te hagas el tejido, aquí